Grandi Don Pedro, en su nueva presentación, lleva a usted Un breve informativo con Guillermo Ortega Muy buenas noches, caen los secuestradores de Braulio, el bebé raptado en el Estado de México Todo indica que mataron al bebé y luego le prendieron fuego Localizan en Canadá a seis niños mexicanos que habían sido robados Otros cuatro muertos por accidentes de microbuces Le espero esta noche en el noticiero Grandi Don Pedro, en su nueva presentación, llevó a usted Un avance del noticiero de las 10 de la noche Es mi cumpleaños, tengo un añejo más ¿Me veo añeja? No, pues lo soy, y a mucha honra, porque soy parte de los añejos Felicidades, aroma, suavidad, añeja bien Esas son palabras mayores Añejo de Bacardín, palabras mayores Añeja Por su corte extra grueso Y su super crunch Por su gran sabor Y su forma ondulada Las nuevas rexas de rufles te van a seducir Son las únicas papas que te dan más En todos los sentidos Añeja 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 Contrata nuestro emocionante mundo de entretenimiento Y llévate gratis una segunda suscripción Añeja 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 Nadie antes había concentrado los ingredientes contra la gripa y la tos En una poderosa cápsula Nuevo Tamsil Activo de Bayer El poder del alivio contra la gripa y la tos Mis ojos se llenan de amor y orgullo cuando veo a mis hijos Y a mis nietos sanos y felices Así es el amor de mamá Por eso, Lala es amor El poder del alivio contra la gripa y la hermosa Putina de camino Salí de tu llanta Salí de tu llanta Aprobado Puede de tu Con Velo D A Toma el control Las recepciones del embajador conquistan a sus invitados por su buen gusto internacional. ¡Qué felicidad! Ferrero Rocher, un sabor exquisito, bonito e inigualable. ¡Excelente! Ferrero Rocher, la conquistada. Ferrero Rocher, una expresión de buen gusto. AX 0, empecemos de nuevo. ¡Garri, ¿qué jamón tienes? ¡Gamón Real de San Rafael! ¡Gamón Real de San Rafael! El auténtico sabor a jamón, hecho con lo mejor de la pierna. ¡Garri, gaby! ¡San Rafael, delicadeza para todos los días! ¿Eso es un clínico? Una nueva era está naciendo, y el mundo entero le da la bienvenida a LG, la primera mega marca del futuro. En audio, línea blanca, video, electrónica. Bienvenido a LG, la carne. ¡Garri, gaby! 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 Noche de noticias de última hora, la de hoy. Le informo que Juan Ramón de la Fuente será el nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Juan Ramón de la Fuente venía desempeñándose como Secretario de Salud. En 20 minutos más le contaré todas las historias de este día. Estamos hablando... ¡Viva de los estudiantes! ¡Viva! 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 Una bebida para los moscas, muertas, romba, carna y limón. Sabor con imaginación, sin abuso. Imagínate qué bueno es. Cámbiate de canal y preve tu diversión. Cosca, Jits y Bruno. Más de 6.000 programas en tu dirección. ¡Solo por aquí! ¡Solo Cosca! Sabor con imaginación, sin abuso, imagínate qué bueno es. Una foto más, una más. Una más, para estar seguros. Una más, ahora sí, ¡parabuena! Si quieres fotos a la primera esta Navidad, tómalas con cámaras y películas, Fuji. ¡Este es el buenas!